Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este hermoso diseño de florecita fácil, sencillo, un diseño redondo, son 7 pétalos Hemos utilizado un moño o una corbata básica para colocarla el día de hoy Es una idea más de flores amiguitas para que ustedes tengan infinidad o variedad de flores para que realicen Materiales que utilizamos para esta florecita fueron los siguientes Son 7 pétalos, cada pétalo tiene 4 centímetros de ancho, de largo son 8 centímetros Un círculo de feltro para colocar la florecita, un botón de ropa para el centro Y estas dos tiras para armar la corbata básica son de 4 centímetros de ancho, de largo las tiras tienen 19 centímetros Esos son los materiales que utilizamos para este diseño Vamos a colocarlo en un elástico para bebés, idea fácil de mamiguitas para que ustedes puedan vender Los pétalos van a quedar como estos, redonditos y con esta figurita en el centro Que arma como otra florecita cuando ya están unidos todos los pétalos Vamos a doblar el listón armando lo que es este triángulo Voy aquí a sujetar o armar bien lo que es esta partecita Estas tiras van hacia el centro De esta manera Doblamos Aquí voy a sujetar con calor Va a quedar de esta manera Y estas puntitas las llevamos al centro nuevamente Doblamos bien Ya queda armado lo que es el pétalo Aquí sellamos las puntas Y como queda muy alto el pétalo lo vamos a cortar un pedacito De esta manera quitamos Acá esta parte la vamos a unir bien esta puntita Y estas dos partecitas y las sellamos por aparte Que queden bien deselladitas para que no se vaya a ver huequitos cuando le demos la vuelta Para que quede bien pegadito acá Esta partecita Aquí armamos lo que es el triángulo en el centro Que queden centradito Estas puntas hacia el centro Doblamos Aquí sujetamos con calor Y luego estas puntas las unimos Damos la forma al pétalo Sellamos esta parte y cortamos Esta primera parte hasta donde están estas divisiones Lo sellamos bien Y ahora si cada parte de los laditos la sellamos bien De tal manera que al voltearla no se vean como huequitos A veces se notan huequitos cuando no le colocamos o no la sellamos bien Algo muy sencillo Aquí doblamos bien Cortamos lo que creemos que sobra Selladita esta parte Y luego abrimos Y sellamos individual cada ladito Si tienen pinzas Pueden utilizar las pinzas para que no se vayan a quemar De esta manera Aquí ya vamos a unir Pegamos ahora lo que es el pedacito de fieltro, el círculo Le damos ahorita la forma a la flor Que quede bien redondita Colocamos el botoncito Mira amiguitas, así va a quedar la florecita, queda redondita Otra manera que ustedes pueden hacer diferente esta florecita Es doblando los pétalos por la mitad Y aplicando calor para que queden punticas Queda diferente lo que es el pétalo Aplicamos calor Y vamos presionando Va cambiando ya la fibrita de lo que es el pétalo Todos los pétalos redonditos que ustedes vean Pueden hacerle esta, aplicar calor para que se vean diferentes Quedan como dos flores totalmente diferentes amiguitas Ahí ustedes pueden ver Escoge la que quieran Y con las tiras armamos una corbata sencilla amiguitas Es algo opcional O solamente aprenden a elaborar la florecita A veces hay chicas que ingresan al canal Y quieren pues aprender Cómo se elabora todo el accesorio Estas son ideas para principiantes Unoscillos ... ... ... ... ... ... Y aquí Y aquí ya pegamos lo que es la florecita En el centro del moño Un accesorio super lindo Para las niñas Mira amiguitas De esta manera queda terminada Esta florecita Que la pueden convertir en dos diseños diferentes Espero amiguitas les haya gustado la idea Nos ayuden a compartir el video Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad